Hola chicos, buenos días Creo que lo pasado se los empecé igual en este sitio No, no, fue creo el anterior anterior Pues nada, son casi las 2 de la tarde No había grabado porque había estado con él Fui a recoger al pequeño a su cole Y nada, luego he estado con nosotros Se me olvidó llevarme la cámara Pero es que como no sabía Al final si vamos a ir a tomar algo y tal Se me pasó Se me pasó Y nada, ahora vamos a ir a comer a la parcela con los suegros Y ya, creo, sí, es su último día en la parcela de ellos Así que ya se bajan para Molina Porque ya saben que los padres de Rubén pues En verano están en la parcela donde vamos Ahí donde la piscina y tal Pero como ya empieza el frío, pues nada Está ahí el torbiéndome fijamente Qué gracioso es Y Rubén jugando un juego en línea Que no le puedo ni hablar porque dice que los desconcentro Bueno, de hecho, me he desconcentrado ya Porque le he dicho que apagara la tele porque estaba muy alta Y pues si no la estamos viendo Yo así no hace tanta huella Y pues bueno, aquí les cuento Ya nos queda Nada, dos días para ir a A la ecografía Y vamos, estoy deseando Deseando ir Deseando ver cómo se mueve Que me diga que está todo perfecto Todo correcto Qué es lo que más nos importa Y bueno Ya casi cumplimos las 20 semanas O sea A mitad del embarazo Es que esto va corriendo No lo sigue ¿Saben? Y bueno Pues ahora voy a ir con Rubén Bueno, nos iremos antes A ver si me quiere tomar algunas fotitos De la tripita Pobrecito, lo traigo loco Pero en realidad es que con él no me he tomado muchas fotos Me tomo más con el Thor Que con él Lo que pasa es que claro Cuando me las tomo Justo pues está trabajando Y los días que él está Pues está haciendo muchas cosas El pobrecito Así que Igual ahora pues nos tomamos alguna fotita Y eso A ver Ya les iré grabando durante el día Y poniéndolos Al tanto de todo Y tenemos que ir a la farmacia Ahora que se me está olvidando Tenemos que ir por las pastillas, amor Si no mañana Que tengo una Si no mañana paso yo A comprarla Es que ya solo me queda una De las que me estoy tomando De la El ácido fólico Que de hecho yo me estoy tomando uno Que lo compramos nosotros Porque pues Aquí te lo pueden recetar En la seguridad social Pero Compramos uno que es más caro Pero trae muchísimas cosas Y es mejor Saben gastarse un poco más Y saber que pues el bebé Va a estar mejor Así que sí Bueno No me enrollo más Y vamos a tomarnos las fotitos Así que Hasta ahora Bueno pues Nos vamos ya a la parcela Vean mi tripa Es que así Si lo guardo en vídeo también Porque solo en fotos Pues Por lo menos en vídeo Puedo ver como va Y tal Me hace mucha ilusión A ver Me voy a subir La tenora que está vieja Vale Me voy a colocar Vale Pues Vengan para acá Saluda Rubén Que no ha saludado hoy Pues nada Nos vamos a casa De la Mía suegra Para comer Que hoy Tienes topa De marisco Y la hace súper súper rica Pero súper rica Me encanta Bueno es que cocina muy bien Así que Que sí Vamos por ahí A ver A ver qué tal A ver si puedo grabar un poquito No lo sé yo Con los peques Depende de cómo estén Así que nada Nos vemos ahora Bueno chicos Pues les prosigo el vídeo Tengo muchas cosas que contar Que no sé bien Ni por dónde empezar Ignoren un poquito Las greñas que llevo Pero Es que hace Mucho aire Y bueno A ver a ver Por dónde empiezo Como que estoy muy cerca O sea no me gusta nada Tener tan cerca la cámara Porque Ahí ven de una vez Todas mis imperfecciones Qué tonta estoy Ay Jolín Ya decía que me faltaba algo Espérame un momento Voy a por la cucharita Que tengo aquí Para Comerme un yogur Que voy a comer Este yogur Con fresas Que está muy bueno Y es bastante grandecito Aunque son Es la una y media De la tarde Y nada Ya pronto voy a comer Pero bueno Comeré más tarde Porque pues como voy a comer El yogur Que me apetece mucho A ver Les cuento No sé ni por dónde pensar Ya les digo Ayer supuestamente Iba a grabar Desde temprano Porque nos íbamos a ir a WADA A hacer la ecografía De la semana 20 Y a ver cómo iba todo Con la bebé O con el bebé Y bueno Resulta que Íbamos ya un poquito Con Con el tiempo Apretado justo Llegamos de hecho justo A tiempo Y bueno En el coche No me apetece grabar Porque yo Nada más me levanto Pues no es que esté Tan tan bien Hasta que no Desayune algo O tal Entonces Al bajar Quería grabar Pero pues ya les digo Yo con el tiempo justo Y nada Fuimos corriendo Y entramos Enseguida que llegamos Entramos Me hicieron la ecografía Luego estaba descansadito Claro Porque se la estaba moviendo Un poco por la mañana Y ya a esa hora Que eran como las Las 11 de la mañana Me parece Ya estaba tranquilo Estaba ahí tan tranquilo Tenía la manita en la cara Que se le veía más forma A su carita Ya se ve muy bien Pero ahora ya me lo enseñan Por partes Porque en el ecógrafo Pues ya no cabe entero Y es muy grande Que pesa Este De 400 gramos Aproximadamente Que está muy bien De hecho Es más grande Es como que si estuviera De una semana más ¿Saben? Que todo Que todo viene Como si fuese De una semana más O sea que eso Es muy buena señal Que está todo bien Tiene todo formadito No tiene ninguna anomalía Nada raro Y bueno Queríamos saber el sexo Porque supuestamente En esta ecografía Ya se sabe el sexo Porque ya está súper formado Y no hay manera De que Se equivoque Pero ¿Qué creen? No se dejó ver Porque tenía las patitas Súper juntas Y abajo así como Doblados los pies Y yo digo No puede ser Estuvo ahí un buen rato Le pegaron un poquito Así con el ecógrafo Para ver si movía Y cambiaba de posición Pero no hubo manera No quiso enseñar Lo que era No quiso enseñar Lo que traía ahí Dijo pues sorpresa Y nada Y yo ya les digo Que la siguiente ecografía Que tenemos Bueno La siguiente Es que no tenemos ecografía Es que tenemos Creo que Solo van a checar Que esté bien yo Y que vaya bien En su corazoncito Y tal Pero creo que no hay ecografía Porque no nos mandaron Al hospital Donde se hacen las ecografías Entonces Nosotros Nos vamos a hacer La 4D Si Dios quiere Si Si hay hueco Porque tenemos que llamar Para preguntar Y a ver si hay hueco Podemos hacer la ecografía 4D Donde se vea Y todo perfecto Y también Pues para ver el sexo Claro Porque es que Yo me muero Yo quiero saber el sexo Antes de que nazca Pero a ver si hay suerte Y se deja ver Y si no Pues ni modo Será una Súper sorpresa Porque claro Se está Haciendo tanto Del desear Estamos deseando Ya saberlo Y vean Nos salió con esto El bebé Pero sí Y ya me preguntaban Si sentía yo al bebé Si sentía como se movía Y pues sí Lo siento Aunque a ratos cortitos Tampoco creen Que se mueve muchísimo Se mueve pues lo justo Y necesario Para que lo sienta su madre Y ya está Porque Rubencito pobre No lo ha sentido O sea No lo ha visto Ni nada Pero bueno Esperemos que más adelante Pues ya se mueva más Y lo pueda ver Por lo menos Rubencillo Y que más les iba a contar Y a mí me dijeron Que tenía la tensión baja Y que Pues que tomara mucha agua Que me alimentara bien Y todo eso Así que sí Eso es lo único Que me tengo que checar La tensión Porque pues me pueden dar Algunos mareitos Y por eso Pero por todo lo demás Todo correcto Todo bien Y sí Oigan vean Tengo estos pantalones Para mi mamá Que son súper cómodos Son de lo más cómodo que hay Lo malo es que Se me van resbalando un poquito Pero bueno Son muy cómodos Yo creo que cuando ya Me crezca un poco más la tripa Ya van a quedar súper bien Y esto Este y otro Me lo regaló Una vecina Porque pues Aparte que esta vecina Se portó muy bien conmigo Que de verdad Súper simpática Me está dando las cosas Que ella ya no necesita Ya no quiere Y pues yo encantada ¿Saben? Porque Pues estas cosas Los usas pues eso Nueve meses Y ya luego No los usas Y bueno Que guay Que siga habiendo gente así Porque yo de hecho Pensaba comprarme pantalones Para el invierno Para pasarlo Porque con mallas Pues hace mucho frío Y como que no Y bueno Pues me he regalado estos dos Entonces con estos dos Que aparte que me han gustado mucho Porque son muy básicos Y quedan con todo Pues Voy a pasar el embarazo A no ser que se me ponga un tripón Que no me quepa aquí Pero lo dudo Yo creo que Me quedaran bien ¿Saben? Y nada Me voy a comer el yogur Porque tengo mucha hambre Mucha, mucha Así que nada Voy a ello ¿Qué? Cochinote Solo le doy que rebañe ¿Saben? Cuando me acabo yogures O cosas de estas Siempre le doy para que lo rebañe Porque a él está tan bueno ¿Ya está? Qué gracioso Ya está Ya está Qué bueno, ¿eh? Chicos Me estoy Poniendo una pechuga De pollo Bueno Filetes de pechuga De pollo Para Para comer ahora Me voy a hacer una ensalada Pero me están vendiendo Unas náuseas Demasiado intensas O sea Demasiado intensas Yo pensaba Que ya se habían terminado Pero Es que esto va a días ¿Saben? Las náuseas me van a días Y lo de los olores Aún Aún sigo teniendo eso De que todo me huele fuerte De que todo me huele mal Tengo que estar limpiando Cada dos por tres Estoy un poquito hartita La verdad Sobre todo por las náuseas Ya les digo Son demasiado No me gusta nada Es que no sé Qué es peor Si las náuseas O los ardores Porque también tengo ardores Es que me ha pasado de todo Ya les digo En el embarazo A mí me está pasando de todo Pero bueno Todo sea por mi bebé Yo de verdad Siempre he dicho Que Lo que más miedo me da Pues claro Es el parto O sea El parto tiene que ser Vamos Súper Súper O sea Una experiencia Demasiado Demasiado ratificante También Porque aunque pases Tantos dolores Luego ves a tu bebé Algo que sale de ti O sea Ese corazoncito Que has estado sintiendo Nueve meses dentro de ti Es súper como Muy bonito Yo creo Y bueno Todas las madres lo dicen Saben Es doloroso y todo Pero vale la pena Y nada Yo solo pienso en eso Y luego me han preguntado No muchas Pero algunas me han preguntado Por Instagram Sobre todo Que si cuando De algo Si voy a grabar mi parto O tal Y no lo voy a grabar Para nada Igual puedo que grabe Cuando el día que tenga Un poco de contracciones Y contándoles Bueno pues yo creo que ya Van a hacer o así Pero grabar el parto en sí No Porque quiero Pues eso Vivir la experiencia Que estar A lo que estoy Con mi marido Que los dos Estemos pues Porque es un momento En verdad Que la pareja Necesita mucho apoyo Y necesitamos Yo creo Que estar más conectados Que nunca Y no me apetece Que Rubén Estaba una cámara Grabando La verdad Respecto a la gente Que lo haga Porque la mayoría De la gente Lo hace Bueno ahora Sobre todo Hay un montón De videos de parto Por si les interesa Verlos Pueden ver Buscarlos Y hay miles Y yo he visto Algunos que son Súper bonitos Y otros que También dicen Madre mía que dolor Pero bueno No No lo voy a grabar Esa es mi respuesta Y Y eso es Y también me han preguntado Que si voy a sacar al bebé Pues sí Igual saldrá en algún video Pero pues Eso es Por altamente Ay que ganas Tengo de conocerlo De verdad O conocerla Ya sabes Conocer el sexo Digo Puedo decir femenino O tanto masculino Saben ya Estoy así Hecha un lío Thor Deja de ladrar Y Y eso Ya se me están pasando Un poco las náuseas Son un fastidio De verdad Las náuseas Son un fastidio Pero Bueno Tengo muchas ojeras Tengo muchísimas ojeras Pero es que la verdad Es que tampoco Estoy durmiendo mucho No No duermo Mucho Mucho como me gustaría Pero bueno Ya habrá tiempo Para dormir El fin de semana Que No es que me queje Pero Queje Pero es que Es verdad que Cuando No duermo mucho Por las noches Luego Me duermo la siesta Y me levanto fatal Me levanto muy mal De la siesta Me levanto Como si estuviera borracha Literalmente Como Como si estuviera borracha Cuando me levanto De la siesta Vean este Que Thor Hoy fuimos a traer al albarito Bueno Cuando lo saqué a pasear Fuimos al cole A ver al albarito Que salía Y estaba ya su madre Esperándolo Claro Y fuimos a verlo Y había una niña ahí Que estaba Ay puedo tocarlo Le digo Claro Claro que sí Y lo tocaba Decía que ella tenía Un perrito negro Le digo Ay sí Qué bonita Thor Que dejes de hacer eso Que no me gusta Qué tremendo es Pero bueno Voy a ver la pechuga Que si no se me quema Bueno Bueno pues Eso Ya hemos comido Y este señorito de aquí Se ha comido un filete De pechuga también Y nada Ya se va a dormir la siesta Y a ver Eso Y Y ¿Qué les iba a contar? Bueno Les quería contar Que llevo como Tres noches Así Fastidiada Y Sobre todo por las noches Que me dan esos bajones Pero Ya saben que cuando una mujer Está embarazada Está como Con miles de hormonas Suben Bajan Y están como locas Entonces pues claro Nos dan Muchos bajones Que de hecho A mí Bajones casi Al principio El embarazo No me han dado Me están dando Ahora A las mujeres Les suele dar eso Al principio Pero a mí No A mí me están dando Ahora Porque Me pongo a pensar En cuando Nazca mi bebé Y Y que mi mami No esté conmigo Saben Y no por el hecho De que Me ayude A cuidar al bebé No Simplemente por el hecho De tener Su apoyo Moral Ahí saben El que me esté Mimando a mí El que Pues me diga Mira hija Pues El que me guíe Saben El que me diga Pues Pidas Así o no Porque Una madre es como Que te conoce ¿Sabes? Una madre te conoce Y sabe cómo tratarte Y sobre todo En esos momentos Que una mujer Está tan Tan sensible Tan vulnerable Porque No es lo mismo Aunque tengas ayuda Por ejemplo Yo Voy a tener ayuda De mi Mi suegra Y mi cuñada Que me aconsejarán Y tal Pero no tiene nada que ver O sea Yo encantada Pero No tiene nada que ver Que estén ellas A que esté mi madre Y No sé Me pongo a pensar así Y es como Me da mucha pena Y unas ganas de llorar Pero pues No voy a llorar No voy a llorar Gracias a Dios Tengo la suerte De que mi marido Va a estar conmigo Este 24-7 Cuando nazca el bebé O sea que Vamos a estar aprendiendo Los dos A ser padres Y Yo sé que Rubén Va a ser Un gran padre Y que va a ser Un gran apoyo Para mí Porque lo sé Porque yo sé Con quién me he casado ¿Saben? Y Y así Como lo veo A veces de De frágil Sé que Sé que va a dar Todo Para ser El mejor papá Me pongo Súper Tonta De verdad Pero es que Benditas hormonas Benditas Hormonas De verdad Y Pues nada Yo intentaré También ser La mejor madre Sé que Cometer errores Como todo el mundo Como toda madre Pimeriza Pero Pero bueno Para eso se está O sea En la vida Hay que cometer errores Y aprender Y Intentaremos Educar los dos A esta personita Que viene aquí A alegrarnos la vida Intentaremos Hacerlos los dos Como un equipo Y ya está Yo sé que Pues al principio Será algo complicado Pero Estamos con Pues con las mejores Actitudes Y sí Yo siempre he sido Muy niñera Siempre me han gustado Mucho los niños Y Imagínense Con el mío Pues voy a estar Pues como loca Pero Pero sí Sé que Sé que será Una experiencia Maravillosa Una experiencia Inolvidable Que la vamos a disfrutar Vamos Cada minuto Porque es que Yo sé que Cuando nacen los bebés El tiempo pasa así Pasa volando Porque es que lo he visto Porque he visto A las madres Que Que los Primero los traen así Chiquititos Y luego ya está Los ves caminando Tan rápido Y dices Madre mía Que rápido O sea Si ya piensas eso De la gente Que ves Pues imagínate Con los tuyos Pues Te tiene que pasar Más rápido Y bueno Nada chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que Que les haya gustado Y que Les haya Hecho Reflexionar un poco Y valorar A los que tienen A su mamá Al lado Para ayudarlas Pues sobre todo eso El apoyo De corazón Que nosotros queremos El amor El cariño En ese momento Tan especial De nuestras vidas Y bueno Yo sé que Mi mamá le encantaría De verdad Estar conmigo Pero bueno Las cosas son así Y ya está Y espero verlos pronto A mi familia Creo que los amo tanto Así que yo sé que Me están viendo Así que Los adoro familia Los quiero muchísimo Y gracias por Por demostrarnos siempre El amor que me tienen Y por estar ahí Siempre al pendiente Bye 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 Bye